La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, anunció una inversión de 120 millones de dólares en el departamento del Guairá y otras ciudades también para la integración de rutas. El proyecto será llamado a licitación y se ejecutará el próximo año. La integración regional consiste en afaltar la ciudad de Doctor Botrell, el único distrito de Guairá que no cuenta con capa asfáltica, que es la ciudad de Mauricio José Troche del lado norte. También se afaltará al sur el del departamento de Paraguay que unirá a Guairá y a Borja. Asimismo se proyecta la unión del distrito de San Cristóbal del departamento de Alto Paraná con Cazapá y el cuarto departamento. La ministra de Obras también anunció la anhelada circunvalación de Villarrica, la rotonda de la ruta PI-10 y la contratación de personal para la limpieza y mantenimiento constante de la franja de dominio en Guairá que son unos 115 kilómetros. De igual forma, la rotonda en el cruce Teví-Cuárez, zona donde se registran constantes accidentes. Al norte vamos a comenzar por unir con Camino de Asfalto a Doctor Botrell, el único distrito de todo Guairá que no tiene acceso pavimentado. Este proyecto va a permitir que desde Mauricio José Troche, pasando por Botrell hasta la ruta 8, quede unido el departamento de Guairá. El otro proyecto que está ya solicitado del Ministerio de Economía para su financiamiento es al sur. Queremos unir al departamento de Paraguay con Guairá desde Buyapey hasta Rincón para que tanto Borja y también... Y el otro gran proyecto que está en marcha y estamos contando los minutos para sacar la licitación es el gran proyecto que viene desde Alto Paraná, desde San Cristóbal, pasando por Casapá y llega a Paso Llobay y de los 100 millones de dólares, 25 millones de dólares van a estar invertidos aquí en Guairá. Y ya está encaminada la solución de la rotonda entre la ruta 10 que viene de Paraguay a Guairá y Villarica con el cruce de TV4.000. Una rotonda que va a ser ejecutada dentro de un contrato que está activo, presidente, y vamos a resolver un problema de seguridad en ese cruce. Más de 60 ofertas, presidente, para la limpieza de franja de dominio de los departamentos más habitados y con más cercanía a toda esta zona urbana. Guairá está identificado dentro de eso con 115 kilómetros. Así es que vamos a estar con limpieza de franja de dominio, limpieza de alcantarillas durante dos años, con una inversión de más de 2 millones de dólares. Así es que de aquí al 2025 ya está en firme los primeros 120 millones de dólares a ser destinados al departamento de Guairá. Gracias.